Hace unos días vi un vídeo de Carlos Muñoz, un conocido empresario mexicano que hablaba de la religión a la hora de crear un negocio y realmente su vídeo me hizo pensar y me hizo replantearme que realmente tenía mucho sentido el cómo se crea y cómo funciona una religión a cómo se crea y cómo se potencia una marca donde él hablaba de tres términos que son líder, símbolo y creyentes y fíjate, piensa en las brand lovers, piensa en Harley Davidson, piensa en Apple cumplen todo esto, tienen un líder, normalmente si nos vamos a Apple en este caso estaba Steve Jobs, cumplen un símbolo, si llegamos con Apple, la manzana y tienen creyentes, donde realmente Apple cada vez que lanza un producto sabéis que se montan colas, gente que pasa la noche sin dormir pero muchas veces cuando se hablan de estas brand lovers realmente decimos, vale, pero cómo llevo yo esto a mi pequeña o mediana o gran empresa, porque realmente estas brand lovers al final están contadas con los dedos Coca-Cola, etcétera, etcétera pero realmente a mí lo que me interesa aquí o lo que me quería reflexionar con vosotros es la esencia de todo esto realmente qué hace que una brand lover sea una brand lover qué hace que una religión tenga un montón de adeptos y también tiene detractores esto sucede al final cuando algo genera mucha pasión y al final es que hay una base emocional muy muy importante y desde el punto de vista de marketing, al final si nos paramos a pensar piensa en tu marca, sea una marca personal o un producto piensa en tu producto, piensa como una religión decir, vale, cuál es mi objetivo a conseguir cuáles son las líneas que definen mi marca esas, bueno, pues si nos vamos a religión pues los mandamientos que tiene una religión o que intenta transmitir y cómo consigo que haya gente que se siente identificada y aquí es donde vamos a la parte emocional se siente identificada con tu marca se siente identificada con tus productos con tu filosofía, donde cada vez más personas pues hay ciertas marcas que nos gustan por cómo transmiten, cómo valoran ciertas cosas e intenta transmitir todo esto sé que no es fácil, no es más fácil decirlo que hacerlo obviamente, pero no significa que no sea imposible y que aunque seas una pequeña empresa puedes hacerlo, es un poco más un tema intangible de filosofía pero que todo esto tiene una aplicación a los negocios y ahora que me he puesto yo a plantearme todo esto pero realmente es algo que intento trabajar en los negocios desde hace muchos años aunque no había hecho la comparación en este caso con la religión y sé que esto puede crear distintos tipos de percepciones de cómo comparas una marca con una religión pero lo que quiero intentar transmitir es que cuando cogemos la esencia de las cosas la columna vertebral dices, vale, cómo aplico esto que no tiene nada que ver con mi negocio en este caso, cualquier religión a mi negocio planteatelo yo te diría que hagas un ejercicio siéntate, no sé un papel, un boli, un word lo que te sea más cómodo 30 minutos apaga tus dispositivos móviles que no te entren Whatsapp que no te entren IMEX que no te entren llamadas y haz un ejercicio de cómo compararías o cómo harías que tu marca consiga seguidores que se alineen con ella ¿qué es lo que vendes? ¿vendes gorras? ¿o vendes un estilo de vida con esa gorra? ¿vendes gafas? ¿o quieres crear un estilo de vida? ¿una sensación alrededor de eso? fíjate que se me viene al final a la mente grandes empresas pero me venía a la cabeza mientras estaba hablando BMW ¿no? donde su claim es te gusta conducir sí, es cierto que venden un coche pero venden una sensación venden un estilo de vida venden una posición muchas veces social que es lo que pasa también con, por ejemplo productos de lujo o con Apple muchas veces ¿no? replanteate esto ¿cómo lo alinearías con tu empresa? me gustaría que me dejases tu comentario una, dos frases abajo en los comentarios ¿compararías a tu marca con una religión? y de ser así ¿cómo lo harías?